Urgente noticia de último minuto, nadie se salva en el Ecuador. Un agente de la Policía Nacional identificado como Jefferson Vera fue trágicamente asesinado a la mañana del día de hoy en la vía E25 en entrada de la ciudadela Los Girasoles en el Cantón Ventanas. Según las primeras informaciones, este hecho ocurrió de manera abrupta y con una violencia que evoca las tácticas del sicariato. Vera fue atacado con varios impactos de bala, lo que provocó su fallecimiento inmediato en la escena. Hasta el momento se desconocen los detalles que condujeron a este asesinato y la identidad de los responsables. La policía está actualmente en la escena del crimen, llevando a cabo las investigaciones iniciales y trabajando para encontrar pistas que puedan conducir a los asesinos. Estamos siguiendo esta historia de cerca y proporcionaremos actualizaciones a medida que se desarrolle la situación. Desde aquí nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de la agente Vera en estos difíciles momentos. Les instamos a todos a estar alerta y mantenerse seguros.